Nacional España. El ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, inaugurará el Congreso Interuniversitario Santa Teresa de Jesús, Maestra de Vida. El ministro del Interior del Gobierno de España, Jorge Fernández Díaz, inaugurará el Congreso Intrauniversitario Santa Teresa de Jesús, Maestra de Vida, que se celebrará del 1 al 3 de agosto en Ávila gracias a la organización de la Universidad Católica de Ávila, la Universidad Francisco de Vitoria, la Universidad San Jorge, la Universidad Católica de Valencia, la Universidad CEU San Pablo, la Universidad Abad Oliva CEU y la Universidad CEU Cardenal Herrera. La inauguración tendrá lugar el sábado 1 de agosto a las 18 horas en el Centro de Exposiciones y Congresos Lienzo Norte y será uno de los puntos fuertes del Congreso. Además de contar con la presencia del ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, también participarán el obispo de Ávila, don Jesús García Burillo, la rectora de la Universidad Católica de Ávila, María del Rosario Saez Yuguero y la presidenta del Consejo Directivo de la UCA, que a su vez ha asumido la presidencia del Congreso, Lidia Jiménez. Asimismo, está invitado el alcalde de Ávila, José Luis Rivas. Ya son 120 las instituciones, la mayoría universitarias, de 26 países las representadas por los inscritos y ponentes que asistirán a este Congreso que se celebra en el marco del quinto centenario del nacimiento de Santa Teresa de Jesús y recogido en el programa de eventos de la Fundación Quinto Centenario.